La tortuga y el águila, basada en la fábula de Osopo. Una tortuga tenía un sueño. Quería volar. Un día, tomando sol en el jardín de su casa, observó que una bandada de golondrinas volaba muy, muy alto, cerquita del sol. Y se preguntó, ¿qué se sentirá tener al sol tan cerca? ¿Cómo será jugar en el aire? Ver todo desde tan alto, hacerse de nuevos amigos alados. ¿Cómo me gustaría volar? Dijo en voz alta. Sus papás la escucharon y, un poco preocupados y otro poco divertidos, le explicaron que era imposible porque ella era una tortuga y no tenía alitas. Hija, no todos los animales podemos volar, le dijo su papá con mucha ternura. Pero en vez de prestar atención, la tortuguita se propuso lograrlo sea como sea. Y demostraría así que todo sueño puede hacerse realidad. Lo primero que hizo fue recolectar un montón de plumas de todas las aves. Iba todas las tardes a visitar a los pajaritos del bosque. ¿Tienes plumas para darme? Les pedía ansiosa la ingenua tortuga. ¿Para qué la necesitas, pequeña? Preguntó con curiosidad un reseñor. Voy a hacerme un par de alas para poder volar como ustedes, las aves, contestó la tortuguita, seguro de lo que decía. Aquí tienes... Aunque no creo que te sirvan de mucho, le decían los pájaros divertidos por la ocurrencia de la pequeña. Pasó un tiempo y la tortuga ya tenía una bolsa llena con mil plumas de diferentes colores y cinco blancas que se las pegaría en la colita. Armó unas hermosas alas con ramitas de los árboles y les fue pegando las plumas una a una. ¡Qué lindas quedaron! La mamá, al ver el trabajo terminado, se acercó y le dijo, ¡Hija, tienes que aceptar que las tortugas no volamos! ¿Por qué no tomamos un rico té de lechuga y hacemos una cometa con las hojitas del jardín? ¡Por qué deseo volar, mamina! respondió, ilusionada. Era tan fuerte ese deseo que su mamá la dejó seguir su proyecto. Cuando la tortuga tuvo listas sus alitas, subió a un monte no muy alto para probarlas. Pues antes de hacer su primer vuelo, debía ser precavida y ver si funcionaban. Desplegó sus alas y se tiró al vacío, pero por más que aleteó y aleteó, no pudo volar y ¡paf! Rodó por el monte hasta llegar al suelo con varios chichones en su cabeza, raspones en el caparazón y las plumas desparamadas por todas partes. ¿Ya comprobaste por ti misma que las tortugas no volamos? Ahora deja de lado esa idea absurda, le dijo su mamá, mientras le curaba las heridas. Al otro día, medio dolorida y malgullada, pero de pie y sin quejarse ni darse por vencida, la tortuga fue a visitar al águila. El ave estaba haciendo unas anotaciones en el tronco de un roble. ¿Qué deseas? Le preguntó, extrañada al verla. Deseo aprender a volar, le expresó ella con una sonrisa como de oreja a oreja. Y le contó del fracaso de su primer intento. Pero tú eres una tortuga, dijo confundida el águila. ¿Por qué quieres volar? La tortuguita le contó muy emocionada todo lo que quería hacer desde el aire. Y el águila le aconsejó que mejor buscará otra diversión. Pero la muy terca no quiso saber nada. Insistió e insistió. Muy bien, presentante, mañana temprano y empezaremos con las lesiones. Aceptó el águila y continuó con sus anotaciones. La tortuga le agradeció y se fue muy feliz a su casa. Durante la cena, les contó muy ansiosa a sus papás lo que haría al día siguiente. Ellos disimularon su preocupación y no le dijeron nada. Confiaban en la sabiduría del águila. Ni bien el sol, le digo, los buenos días, la tortuga saltó de su cama, desayunó dos hojas de lechuga y tres pétalos de rosa y con un cuaderno nuevo y bien blanco se fue a su primer clase de vuelo. El águila sabía que sería difícil hacerle cambiar de opinión y por eso siguió el juego. Le dio clases de matemática, de suma, resta, multiplicación y división. Clases sobre los diferentes climas, las lluvias, el granizo, los vientos. Clases de gimnasia, a saltar de diferentes alturas, a correr y tomar el guión. Y muchas cosas más. Y así pasaban los días. La tortuga se esforzaba y se esforzaba, anotaba todo lo que decía el profesor y practicaba mucho. Entusiasmada, le contó a sus amigos lo que haría cuando se remontara por los aires y le mostraba lo que iba aprendiendo. Ella quería volar y esperaba lograrlo. Pero no llegaba el momento de concretarlo. Cada vez que le preguntaba cuándo podría volar, el águila respondía que todavía faltaba que aprendiera la lesión más difícil. Finalmente, un día fue a su clase de vuelo y dijo, Ya me siento preparada, profesor. Hoy quiero volar. El águila también pensó que era el momento. Entonces, le dijo muy serio, hoy aprenderemos la lesión más difícil. Para ello, tendrás que hacer todo lo que has aprendido hasta ahora. Le colocó un paracaídas, la tomó del caparazón, abrió sus grandes alas y juntos remontaron vuelo. La tortuga no podía creer lo que sus ojos veían. Se sentía inmensamente feliz en el aire, atravesando nubes de colores, viendo como todo se hacía pequeño, saludando a las demás aves que la miraban sorprendidas. Y entonces, muy emocionada, le pidió al águila, ¡Suéltame! ¡Quiero intentarlo sola! Apenas acertó, la pobre tortuga se dio cuenta de que no podía volar, ni planear, ni nada. Solo caer al vecío a gran velocidad. Pero tal como le había enseñado, el águila abrió su paracaídas y llegó suavemente al suelo. Ya en tierra firme, el águila se acercó y le preguntó con tono severo, pero a la vez con ternura, ¿Aprendiste la lesión más difícil? Creo que sí. Debo aceptarme y ser feliz tal como soy. De regreso a su casa, se dio un baño en el lago. Comprobó que las tortugas son buenas nadadoras y se sintió feliz.